1983, el año en el que recuperamos la democracia. Así lo recordamos y así lo celebramos, pero con el calendario en la mano hay una verdad evidente. En 1983 tuvimos solamente 21 días de democracia, ni siquiera un mes entero. ¿Cómo fueron esos meses hasta que los militares se entregaron el poder? ¿Y la convocatoria a elecciones? ¿Cómo se vivió en Argentina el año que iba a cambiarlo todo? Buenas noches, señoras y señores. Rucucu saludando a toda la población para decirles que hoy... Hola, Rucu, ¿cómo le va? Me va mal porque llegas tarde, querida. Hay que venir a la semana profesional. ¿Y qué hora es ahora? Las nueve. ¿Y el programa a qué hora empieza? A las 21 horas. Y bueno, y entonces faltan 12 horas. Ah, no, no, los chistes malos los hago yo. Esta la voy a rajar. Tanto tiempo te esperé sentado aquí, que ya el invierno me alcanzó sin gamula. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Yo vengo de radicalismo higoyenista, que significó el sufragio libre, una ética política y el acceso al gobierno de los hijos de los inmigrantes. Soy Marina Biuso y esto es 1983, un podcast documental para recorrer juntos el camino hacia la democracia. Primero de abril. Viernes Santo. Procesión en Buenos Aires, presidida por el arzobispo cardenal Juan Carlos Aramburu. Lorenzo Miguel, titular de las 62 organizaciones, desmiente un pacto militar sindical. Va a tener que hacerlo varias veces a lo largo del año. Desmiente también que vaya a ser candidato a presidente cuando algún medio ya hasta había anunciado a su vice, el coronel Luis Prémoli, entonces más famoso por su vida social que por sus méritos políticos o militares. Prémoli, ex vocero de Juan Carlos Onganía, ahora era más visto como acompañante de Amalita Fortabat. La dueña de la cementera Loma Negra lo había puesto al frente de su último capricho, un club de fútbol. Cada uno de ellos tomados individualmente son seres simpáticos, nobles, serios, que tienen una vida familiar muy bien organizada, muy cariñosos, viven siempre, están con sus chiquitos cerca, los solteros no, pero realmente son, cuando yo los veo salir los llamo mis chicos. Magallanes, Orte, Usillo, Chanoff, gol de Loma Negra, gol de Loma Negra. 2 de abril. Decir abril es decir Malvinas. Para el primer aniversario del desembarco en las islas estaban previstos actos, homenajes, protestas y especiales periodísticos, claro. Clarín tenía algo más que un especial, una extensa entrevista con el expresidente Leopoldo Fortunato Galtieri. No había grabación, solo las anotaciones del periodista, Tata Joffre. Los encuentros habían sido tres, todos en julio y agosto del año anterior, con la derrota bien fresca. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. Había dicho Galtieri a Clarín que no sabía él cuál era el estado de preparación de los soldados que iban al frente, que esa responsabilidad no era suya, que Menéndez lo había decepcionado por su desempeño en la guerra, que él no había renunciado a la presidencia, que lo habían echado. Galtieri había hablado del Papa, del Rey de España, de los soviéticos, de Ronald Reagan, de sus compañeros de la Junta Militar. Galtieri había hablado y sus palabras ahora eran públicas. El escándalo fue mayúsculo. Una semana después, Galtieri fue arrestado. Dos veces en el mes, fue trasladado ante la Comisión Investigadora de la Guerra de las Malvinas. Era, por supuesto, una comisión militar. Y la presidía el exteniente general Benjamín Rattenbach, que volvía del retiro para evaluar quién había ordenado qué y por qué se había perdido la guerra. El informe fue más crítico de lo esperado. Ningún problema. Lo archivaron y así estuvo. Guardado por 30 años. Voy a instruir al señor Ministro de Defensa y al señor Canciller para que conformen una comisión que proceda a la apertura y conocimiento público del informe Rattenbach. En 2012, la presidenta Cristina Fernández daba la orden de abrir esos documentos. 5 de abril de 1983. Arrasó con todo. Un tornado de inusitada violencia causó heridas a 28 personas y también considerables daños materiales en la localidad de Avia Teray, situada a unos 205 kilómetros de resistencia capital del Chaco. 7 de abril. 7 de abril. Revista Gente consulta a Raúl Alfonsín en su rol de precandidato. ¿Alquileres? No hay que congelarlos por ley, sino desindexar la economía. Suerte con eso, Raúl. Divorcio. Hace falta una solución, pero no podemos desperdiciar energía en un tema que divide a la sociedad. Al final, Alfonsín promueve la ley y se aprueba durante su mandato. ¿Aborto? No está de acuerdo, pero reconoce que la clandestinidad es un problema. Paciencia, mujeres. Faltan solo 38 años. Chesterfield presenta Chesterfield 10. Chesterfield 10. La versión de 10 cigarrillos del americano más famoso. El mismo Chesterfield enatado de 10 cigarrillos. ¡Qué buena idea! Yo ya los fumo. Una razón. Le puedo dar 10. De la línea YPF de aceites lubricantes, hoy hablamos de Dieselmóvil. ¿Qué opina de Dieselmóvil YPF? Este. ¿Qué no tiene contra? No tiene contra, viejo. Dieselmóvil no tiene contra. Yo opino lo mismo, y eso que yo, bueno. Pero la opinión que vale es la de ellos. Porque YPF las pensó todas. Dieselmóvil protege contra la corrosión, herrumbre, desgaste, oxidación y depósitos. 9 de abril. La economía complicada. Se anuncia una nueva moneda para junio. El peso argentino, que va a convivir con el peso ley. 13 de abril. 362 partidos en todo el país piden ser reconocidos para las elecciones. 141 son nuevos. Es decir, no existían antes del golpe del 76. Mientras tanto, en Hollywood, Meryl Streep festejaba su primer Oscar por Sophie's Choice. Y el ganador es la maravillosa Meryl Streep. No importa cuánto intentes imaginar lo que esto es, es tan increíblemente emocionante. Debe a los pies. 14 de abril. Camino a la democracia, la Junta se reúne durante ocho horas y media y retira los nombres de 25 figuras del último gobierno de actas de responsabilidad militar. Entre ellos, la viuda de Perón, Lorenzo Miguel y un ex gobernador riojano que había estado preso después del golpe. Carlos Saúl Menem. Años después, le pediría a los argentinos y argentinas que lo sigan. Yo les pido que me sigan. Síganme. No me voy a desplazar. No me voy a desplazar. Pero esto no es 1983. 15 de abril. Acto en Plaza de Mayo. Hebe de Bonafini y el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se acercan a Casa Rosada para entregar un petitorio con 217.000 firmas pidiendo información sobre los desaparecidos. Nadie acepta recibirlo. Nadie acepta recibirlo. Los niños secuestrados, que sean entrenados. Ya van a ver, 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 para tener que aparecer. 21 de abril Enzo Francescoli Definite como jugador, técnicamente Técnicamente soy jugador De tres cuartos de cancha hacia adelante Con la zona ofensiva River se pregunta si habrá pagado demasiado Por un nuevo jugador El uruguayo Enzo Francescoli 370 mil dólares por el delantero El 27 Su primer gol con la camiseta millonaria Deja a todos un poco más tranquilos El árbitro indica que hay penal En favor de River Plate Allí va 0 a 0 Francescoli Francescoli Gol de River Francescoli Con cara externa de su pie derecho Tocó suavemente sobre la izquierda De Basigalup 23 de abril ¿Quiénes podrán votar? La Cámara Nacional Electoral Informa que están empadronados 17 mil 892 mil 797 electores De esos, casi 3 millones Ya se habían afiliado a algún partido político 28 de abril TLS 82 Canal 7 Argentina Televisora Color Para todas las emisoras de la cadena nacional de televisión del país A continuación Se dará a conocer el documento final de la Junta Militar Sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo La Junta Militar hace su propio balance Informa o algo así El resultado de la lucha contra el terrorismo Escuchen bien, porque la música de fondo es la original En un ambiente teñido diariamente de sangre inocente De destrucción Y ante una sociedad En la que el pánico reinaba En este marco casi apocalíptico Se cometieron errores Que como sucede en todo conflicto bélico Pudieron traspasar a veces Los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales Y que quedan sujetos Al juicio de Dios En cada conciencia Y a la comprensión de los hombres Dice el informe Que las violaciones a los derechos humanos Quedan a juicio de Dios Y la comprensión de los hombres En consecuencia Debe quedar definitivamente claro Que quienes figuran en nóminas de desaparecidos Y que no se encuentran exiliados O en clandestinidad A los efectos jurídicos y administrativos Se considerarán muertos Aun cuando no pueda precisarse hasta el momento La causa y oportunidad del eventual deceso Ni la ubicación de sus sepulturas Al día siguiente Familiares de desaparecidos Hacen fila en la puerta del Ministerio del Interior En Moreno 717 Pidiendo ver esas listas que el gobierno aseguró tener De muertos, de presos, de exiliados Para muchos La desaparición de sus seres queridos Es una pregunta sin respuesta hasta el día de hoy Paso a detallar a continuación El sucinto informe que usted demandó Duele a mi persona tener que expresar Que aquí no ha quedado Casi nada en pie El mes que viene Se acercan las elecciones Y se calientan las internas Hay rechazo a lo que la dictadura presentó Como documento final Y siguen las denuncias del radicalismo Sobre un pacto entre los militares y el sindicalismo La economía se complica Los reclamos toman volumen Mientras tanto La opinión pública Debate un tema de relevancia nacional Es que los personajes de la novela Pelito Bailaron lentos en televisión Escándalo Peligro para la juventud Casi nada en pie Y se desistió También la intentar